Esta es la evolución de la zona de peligro. Pégate, móvil hasta que amanezca. Báilame, que esta noche es de fiesta. Dale, suéltate, móvil hasta que amanezca. Empraste a la disco, observe con quien venía. No traía compañía, elegante te veía. Con tu blusa amarilla y tu línea en la rodilla. Actipado me ponía, actipado me ponía. Este caminado que me tiene tumbado. Con su movimiento me tiene boca cerrado. Su cara es elical y que me pone bien mal. Me muero por besarte, no lo puedo yo negar. Venga, báilame, que esta noche es de fiesta. Dale, pégate, móvil hasta que amanezca. Báilame, que esta noche es de fiesta. Dale, suéltate, móvil hasta que amanezca. Venga, báilame, que esta noche es de fiesta. Dale, pégate, móvil hasta que amanezca. Báilame, que esta noche es de fiesta. Dale, suéltate, móvil hasta que amanezca. Quiero que esta noche te pegues a mi cuerpo. Déjame perrearte, tocar y besarte fuego. De la discoteca directo la pasamento. Zona de peligro y le metemos bien violento La zona de peligro metiendo mano De la báilame, que esta noche es de fiesta Dale, pégate, móvil hasta que amanezca Báilame, que esta noche es de fiesta Dale, suéltate, móvil hasta que amanezca De la báilame, que esta noche es de fiesta Dale, pégate, móvil hasta que amanezca Báilame, que esta noche es de fiesta Dale, suéltate, móvil hasta que amanezca Con tu cuerpo de modelo y tu cara de princesa En la disco eres mi presa, si me besas que sorpresa Si te pegas yo me pego, si me rozas me provoca Si te pegas yo me pego, si me rozas me provoca Se te caminado que me tiene tumbado Con su movimiento me tiene boca cerrado Su cara es elicale que me pone bien mal Me muero por pensar que no lo puedo, yo siga Dale, báilame, que esta noche es de fiesta Dale, pégate, móvil hasta que amanezca Báilame, que esta noche es de fiesta Dale, suéltate, móvil hasta que amanezca Tanger son los auténticos, perseverantes de este movimiento Uno más uno es igual a dos Dos son mejor que uno Big Masters, Tanger Y en la producción, Big Day Y el especialista, orgullosamente, Matija Siris Dale, suéltate Tanger son los auténticos, debería de estar en el medio de la vida Next time, �an dulce de YouTube A rapo de la exposición, muy álcool, máster yo No, 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 no. No, 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 no.